Además de padecer de cáncer, en el país miles de personas tienen que sufrir la mala atención de los tratamientos para combatir esta enfermedad. Senadores insisten a la CPS atender oportunamente a los pacientes. Cada año se diagnostican en Colombia 7600 nuevos casos de cáncer de mama. En el 30% de los casos las personas fallecen, en su mayoría por el avanzado estado de la enfermedad. Es por esto que este tipo de cáncer se ha convertido en el que más genera muertes en las mujeres en el país. Cada dos años deben acudir a la EPS para que se tomen una mamografía si están entre los 50 y los 69 años de edad. Esta situación hace necesario sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir esta enfermedad. Por tal razón la Organización Mundial de la Salud estableció el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Que es el cáncer que más vidas cobra anualmente en el país. Cerca de 2.500 personas, mujeres mueren anualmente en Colombia por esta materia, por cáncer de mama. Y cerca de 7.000 nuevas pacientes con cáncer de mama anualmente son descubiertos en el país. Así que tenemos allí una gran responsabilidad. También se busca que las personas diagnosticadas con esta enfermedad sean atendidas de manera oportuna. Desde Comisión Séptima hemos sido muy acuciosos y muy exigentes a las entidades prestadoras de salud para que no solo tengan los tratamientos a tiempo, sino para que esos programas de promoción y prevención para poder detectar el CEA de mama a tiempo sean expeditos rápidos y muy efectivos. De igual manera, la Liga contra el Cáncer hace un llamado a la ciudadanía para trabajar en la disminución de factores de riesgo como es el consumo de alcohol y la obesidad.